Esto está buenardo, güey. Está grabando, está grabando. Excelente. Resulta y resalta que Susana arremete contra Dalasito Pambisito y esta responde a el clip que le subió un canal de salseo. ¿Cómo que un canal de salseo? ¿El tío Shur ya hizo de las suyas? A ver. Antes de ver el clip, recordarle a la gente de YouTube, ya se la saben, vénganse para Kik. Vayan a visitar el nuevo canal, El Chismógrafo, donde subo los videos, todos los chismes resumidos a estilo noticiero, como copia del tío Shur, claro que sí. Pero bueno, ahora sí, vamos a ver qué fue lo que dijo mi comadre. ¿Hasta qué minuto le tengo que dar? Ya he visto que ha habido mucha movida con Dalas. 28.46. Algo de Lía, bueno, Lía poniendo tweets lamentables. Sí, de Dalas he visto mucha movida por ahí. En plan, mucha pelea, mucha... Pero es que, ¿sabes lo que pasa? Que el lore de Dalas es tan denso. Y siempre se la haciendo alguna gilipollez y diciendo, yo lo he hecho todo bien. Y entonces, uff, ¿qué pasa con Dalas? Pues que hizo una criptomoneda y estafó a los pampis, hizo la criptomoneda 2.0, me lo volví a estafar y, pues, movidas de Dalas. Se sabe lore, ¿eh? ¿Cuándo no la lía Dalas, efectivamente? Aún sigue, sí, sí, aún está él ahí con su criptomoneda, vamos. Haciendo ricos a sus seguidores. ¿Has visto lo de la madre de Dalas? Qué putada. Qué putada lo de la madre de Dalas por dos. Porque tú a Dalas y a la hermana de Dalas. Día jodido para su madre. Sí, es verdad, que Miare ganó... Eso lo leí. Ganó porque resulta que el Dalas hizo un montón de vídeos llamando al padre de Miare, maltratador de mujeres, y mil burradas más, y a perdirse juicio, les tiene que pagar 12.000 euros a la familia de Miare. Y leer durante un mes, una vez a la semana en su canal, la sentencia. Sí, pero no. O sea, sí, pero no. Eso Dalasito lo volvió a recurrir, ahora se fueron al Supremo, y hasta que el Supremo no diga que Simón, ahorita no tiene que hacer nada. O sea, sí, pero no. Yo creo que Dalas se arranca la pila tiras antes que leer la sentencia en su canal, con el puto orgullo que tiene. Yo creo que antes se arranca la pila tiras, te lo digo, ¿eh? Eso también es verdad. Qué putada de lo de la abuela de Dalas. Había una entrevista, ah, pues eso no lo he visto aún. Es que ya sabéis que a mí, que me gusta a mí un salseo, vosotros lo sabéis. Ya sabéis que yo, en plan, todo lo que forme parte de la vida privada de los demás, pues no. Pensé que iba a decir que le encantaba todo lo que tenía que ver con la vida privada. Pero a mí el salseo me encanta. Y el viernes, no me acuerdo si fue el viernes, el viernes, como estaba malita con el COVID y por la noche no salí, me puse aquí en el PC y me puse a jugar al TFT en la cuenta del PBE de Bema. Me puse a jugar. Y en la otra pantalla me puse un programa de salseo que estaban haciendo por varios streamers y youtubers de salseo. Y me puse a verlos. De repente salió mi nombre por ahí. Y dije, no, qué miedo. Y puse, hey. Y no. ¿Sabes que los zombies follan entre ellos? O sea, zombies sexuales. Ese está bueno, güey. Ese chiste sí me gustó. Luego hasta el 51, 44. Antes de ver este clip, recordad a la gente de YouTube, ya se la saben, vénganse para Kik, vayan a suscribirse al canal de Chismógrafo y ahora sí. Gilipollas, es que es tontísimo. Vale, pues ayer yo tengo... Este pavo es un youtuber de salseo, ¿vale? En plan, ya sabéis que yo consumo mucho contenido de salseo porque me gusta y tal. Sí, a su Susana. Ya se me quedó pendejo el pinche mocila. Ya está, güey. Se me quedó pendejo el pinche mocila. A su Susana le encanta el salseo. O sea, cuando estábamos en la velada, al Nauter estaba de que ¡Buah, Nauter, eres God! ¡Que no sé qué! Me veo tus videos todas las mañanas. Es maravilloso. Mientras me chingo unos pinches con flays que hace la roro. Me como mis cereales y tal. Pero bueno, ahora sí podemos ver lo que dijo mi comadre. ¡Va fino el mocila, eh! Y si voy, me meto en Chrome y hago control V A huevo. Chrome nunca falla. Jilipollas, ¿eh? Es que es tontísimo. Vale, pues ayer yo tengo... Este pavo es un youtuber de salseo, ¿vale? En plan, yo... Ya sé que yo consumo mucho contenido de salseo porque me gusta y tal. Pero a esta persona concreta la tengo bloqueada desde hace un montón de tiempo porque no me caen y sin más, ¿vale? Sí. Ah, se oye doble. Ah, tranquilos. Ahí está. Vamos, Baldurs. Ahí está. Entonces, me empezaron a etiquetar en... Ya he visto que ha habido mucha movilidad en un vídeo y entonces veo que tengo una cuenta la que tengo bloqueada y me encuentro con este vídeo. Su Susana ataca a Dalas y lo acusa de estafa. Ah, coño. ¿Qué putada lo...? Con... A eso se referían con canal de salseo, ya entendí. De la madre de Dalas. Tú a Dalas y a su hermana. Me parece un mensaje bastante gracioso. Tengo que... O sea... Pero ya... Tengo varias cosas que decir. A ver, un poquito fuerte, güey. La verdad, o sea, nos quejamos mucho de Dalasito para un visito y luego hacemos lo mismo. Aunque, bueno... Se puede decir que se lo merece, güey. Y es... La marca de agua. La marca de agua de su canal en mi directo. Es algo que me partid... Lo de las marcas de agua, güey. Esta pinche tendencia de las marcas de agua en Twitter, güey. Es una maravilla. Lo de la marca de agua de su canal en mi directo me tiene, vamos, me tiene dando volteretas. Pero bueno, en plan... Pero tengo que decir que, sinceramente, me parece un vídeo tan bien hecho. En plan, digo, un total de cero mentiras nada de lo que digo en este vídeo es mentira y está súper bien resumido. Hombre, lo de la denuncia y si le fallaste, pero bueno, no puedes estar al 100 en todo, güey. O sea, si no te dedicas al salseo. O sea, es que reitero todo lo que digo aquí. Mira, escucha esto. Ya he visto que ha habido mucha movida con Dalas. Algo de Lía, bueno, Lía poniendo tweets lamentables. Sí, de Dalas he visto mucha movida por ahí. En plan, mucha pelea, mucha... Pero es que, ¿sabes lo que pasa? Que el lore de Dalas es tan denso y siempre se le haciendo alguna gilipollez y diciendo yo lo he hecho todo bien. Y entonces, uff. ¿Qué pasa con Dalas? Porque hizo una criptomoneda y estafó a los pampis. Hizo la criptomoneda 2.0. Me lo volví a estafar y pues movidas de Dalas. ¿Cuándo no la lía Dalas, efectivamente? Aún sigue, sí, sí. Aún está él ahí con su criptomoneda. Vamos. ¿Ha visto lo de la madre de Dalas? Qué putada. Qué putada lo de la madre de Dalas por dos. Porque tú a Dalas y a la hermana de Dalas. Sinceramente, basada. Basada. La verdad. O sea. Me... Me... Todavía no escucho ninguna mentira en este vídeo, ¿eh? Ni una. Día jodido para su madre. Mira, Dalas es muy pesado. Pero ¿sabes lo bueno de Dalas? Que ya cada vez se le toma menos en serio. Y a perderse juicio. Eso sí. Les tiene que pagar 12.000 euros. Y leer durante... Eso no. Eso también es verdad. O sea, sí, pero no. Se ha perdido un juicio contra la familia... Sí, pero no. ...de mi Are y que tiene que pagarle 12.000 euros al padre. Esto también... También... También son cero mentiras. Un mes, una vez a la semana en su canal, la sentencia. Yo creo que Dalas se arranca la pila tiras antes de leer la sentencia en su canal. Con el puto orgullo que tiene. Yo creo que antes se arranca la pila tiras. Te lo digo, ¿eh? Eso sí. Putada de lo de la abuela de Dalas. Y eso era el comentario que leí, lo de que putada lo de la abuela de Dalas que me hizo gracia. Entonces, chat, o sea, nos parece súper bien condensado un total de... O sea, como súper bien... No sé, es que lo veo. Para Nauter yo te diría que sí. Para el Shuri, para mí, yo diría que sí se pasó un poquito bastante, la verdad. Yo lo veo muy bien resumido. O sea, no veo ni la mentira. Para el Gible probablemente sea basada, pero porque es mujer y el Gible es un simpático de mierda. Y Tommy depende. Si Tommy se chingó un mate antes de ver el clip, Tommy también diría que basada. Ni veo nada, la verdad. Lo veo muy bien ordenadito. Pero en total, yo sé que este pavo, pues la gran mayoría de su fandom es de... Son pambisitos, entonces pues yo sabía la que me iba a caer en comentarios. Entonces yo vi el tuit y solamente... Casi un millón de reproducciones en el tuit, ¿eh? Qué putada lo de la madre de Javi Oliveira. Y pues... Tremendo ratio, chaval. Casi un millón de reproducciones, 850 me gustas. 750 mil reproducciones, 14 mil me gustas. Y pues fue bien, la verdad. O sea, tuve el día entretenido, bloqueé algunas cuentas, hasta porque es que me hace mucha gracia porque yo os he dicho... Tremendo ratio, chaval. Me han criticado llamándome Misae. ¿El qué? Ya, diciéndome que hablo de Dallas para... Tener gente y llamándome amiga de pedófilos. Han sido... ¿Cómo? ataques que ha podido hacerme esta gente. Entonces, pues bueno, pues yo me fui a cenar sur y me compré maquillaje y pasó una tarea muy divertida. ¿Quién coño Misae, la madre de Sinchan? ¿Con quién se junta esta mujer? Es una vergüenza con todo lo que hablo no aparezca en el clip. Dile que te lo pases sin su marca de agua y lo sube tú. Es amiga del Felipés, güey, ya sé que es Felipés, pero Fel... Felipés, no... Susana, no... No... No vayas por ahí, pibe, pibarda, no... ¿Cómo que eres amiga del Felipés? No me jodas. Acaba de perder toda la credibilidad, cualquier atisbo de basadez, güey, no, no. Me he bloqueado día duro, día duro. Eres Misae, si soy. ¿Qué le dice Misae? Chinchán, comete el pimiento. No, lo de Felipés, de verdad, o sea, lo tienen... Yo ayer le hablé por MD y todo, en plan... Porque qué pesado, qué pesado. ¿El Felipés? Sí. ¿Este clip hasta dónde era? Creo que era hasta aquí. Pues ya estaría, bueno, o sea, para mi gusto, un poquito pasada la mano, güey, la verdad, para mi gusto, pero pues ya saben que yo tiendo a llevar la fiesta más en paz. Les digo, si le preguntas al Nauter, probablemente dirá, joder, qué basada. Y lo de la sentencia, pues bueno, eso ya... Igual no te enteras de todo, ¿sabes? Lo último que leíste fue de que, ah, pues Simón perdió la sentencia, pero pues se fueron al Supremo, entonces queda la tercera oportunidad, por ahí dicen que la tercera es la buena y tal. Yo lo siento, pero cuando la hermana de Dala se puso a promocionar activamente las Pambicoins, se quitó la protección de Yo Solo Soy Cantante. Ya, también, pero está feo, está feo. Pero bueno, es lo que les digo, cada quien, algunos dirán, ah, es lo justo porque el Dala se la pasa diciendo esto, esto y lo otro y haciendo esto y lo aquello, es lo mínimo que se merece. Pero yo, a mí me gusta más cachetear con guante blanco, güey, pero bueno, cada quien, qué chingas humanas.